Muy buenas novicios de la Vida del Gamer Primero de todo, gracias por vuestro apoyo en la serie y por mi parte muy contento de llevarla a cabo en el canal con el objetivo de aprender a jugar correctamente a Close Combat y de ilustrar los aspectos tácticos Esta serie ayudará a los nuevos jugadores a la introducción de algunas de las tácticas más comunes y útiles y a los veteranos de Close Combat deberían disfrutar de la serie y quizás vean algunas cosas nuevas que dejaron pasar en su momento Close Combat es un juego muy realista por lo tanto vamos a jugar como se merece un juego de estas características pensaremos en términos realistas para ello empezamos con la configuración del juego vamos a configurarlo manteniendo esta filosofía Primero, muy importante, necesitamos saber toda la información relevante sobre nuestras tropas establecemos que aparezca la información cobertura esto de aquí en el icono de nuestras unidades también establecemos la visualización de la línea de información que aparece sobre nuestros soldados para mostrar la moral que sería esto de aquí en cuanto al resto de información lo dejamos todo activado cuanta más información tengamos sobre nuestras tropas mejor luego durante el juego podremos activar o desactivar estos paneles de información con las teclas de función si nos molestan aunque yo el del mini papa lo dejaría ya fijo siempre como costumbre veamos un par de ejemplos de cómo hemos configurado la visualización de la información para la cobertura y la moral de nuestras tropas la cobertura es un factor vital que nos va a dar una buena idea de lo que aguantarán nuestras tropas cuando estén bajo el fuego enemigo aquí vemos una unidad con mala cobertura está aquí en un descampado de hierba que vemos como la barrita esta que aparece bajo su icono de unidad está en negro, no está nada rellena significa que tiene mala cobertura en cambio por ejemplo estas de aquí que están sobre este edificio de aquí tienen la línea toda verde porque tienen muy buena cobertura con botón derecho también veo que en el edificio este nos está diciendo que tienen buena cobertura esta posición y aquí en la hierba nos diría que la cobertura es mala y la moral nos va a ir bien para saber hasta qué punto nuestras tropas van a seguir cumpliendo nuestras órdenes antes de que se vengan abajo y se rindan si el contorno de las unidades aparece en verde como estas de aquí significa que las tropas tienen buena moral y pueden desempeñarse bien si aparece en amarillo como esta de aquí se mantendrán bien pero serán más precavidas y si apareciera roja vamos a tener problemas con ellas y si queremos que la probabilidad de que nuestras órdenes se cumplan con éxito tendríamos que intentar que estén dentro del rango del comandante de pelotón por ejemplo aquí tenemos un HQ, un comandante que si lo hacemos mover sobre estas de aquí que tiene una moral ya un poco baja vemos que el rango del comandante sería este círculo de verde no se ve muy bien pero es esto de aquí ellas ven que el HQ está cerca de ellas bajo su rango vemos como ahora este círculo verde se une con el suyo y además va a entrar dentro de lo que son las unidades y entonces pasarán a la línea el contorno de las unidades se cambiará a verde vamos a verlo ves, ya lo tenemos ya se han cambiado el contorno se ha cambiado a verde significa ahora que tienen buena moral están acompañadas por su HQ este sería el rango del HQ con la tecla de base lo podemos ver salen en defecto, salen todas ahora veremos cuáles son los mejores ajustes realistas para jugar cualquier batalla, operación o campaña tanto contra la IA como en partidas multijugador lo recomendable antes de jugar la campaña del juego directamente es jugar algún escenario en nuestro caso vamos a jugar el primero que aparece en la lista de batallas que sería este apartado de aquí que sería asaltar esta ciudad y mantenerla este pueblo, este pueblo francés que nos va a ir muy bien para ir mostrando todas las mecánicas y demás del juego según el briefing de la misión estamos en el 26 de junio del 44 a última hora de la noche comandamos al 6º Regimiento Real Escocés compuesto por fusileros apoyados por Tankers Churchill nuestra misión será capturar y mantener la localización de Victoria Manuel Perron el nivel de dificultad que es esto de aquí lo vamos a dejar en line tal cual viene por defecto para ambos bandos esto es el nivel de dificultad que representa las condiciones históricas en cuanto a moral fuerzas máximas reemplazos, etcétera entendemos que si lo incrementamos el nivel de dificultad en estos aspectos se incrementa y si lo reducimos lo mismo tendremos más fuerzas más moral reemplazos, etcétera yo lo voy a dejar en line que es el modo histórico lo importante los settings de realismo vamos a desactivar ver siempre el enemigo para no saber dónde está el enemigo en absoluto si no lo hemos descubierto antes más adelante si queremos darle ventaja a la AIA podemos dejar que ella sí que vea nuestras tropas por lo que hacer la emboscada sería algo ya imposible y un reto para nosotros ¿vale? sería marcando el bando enemigo sería el bando del eje pues marcaremos esto de momento los dos desactivados ningún punto a favor para ninguno de los dos también tenemos que activar como he hecho yo aquí nunca actuar por iniciativa propia normalmente cuando dejamos nuestras tropas sin darles órdenes durante algún tiempo ellas mismas actúan por su cuenta y comienzan a avanzar incoherentemente así que activando esta opción vamos a evitar que las maten innecesariamente o realicen alguna acción innecesaria vamos a desactivar esta opción también de aquí ver siempre toda la información de las unidades enemigas desactivando esta opción nos vamos a tener no vamos a tener acceso a la información completa de las unidades enemigas no podremos saber su estado actual de moral etc al igual que la opción de ver siempre el enemigo podemos activarla para que la IA sí que lo sepa y tenga más ventaja sobre nosotros la última opción de setting de realismo obedecer siempre las órdenes la desactivamos también así nos aseguramos que entre que entre en el juego el tema psicológico de las unidades porque si la activáramos las unidades van a ignorar los efectos de fuego enemigo moral etc así que desactivándolo entra en juego la mecánica de la moral que yo creo que es más realista y por último nos queda establecer las opciones para el final de la batalla yo lo he activado todo y he estipulado un tiempo máximo de 20 minutos vamos a verlo punto por punto tenemos cuando la moral de las fuerzas es demasiado baja activado creo que aquí creo que aquí los expertos en crosscombat por su experiencia pueden recomendar mejor que yo si activar o no activar esta opción personalmente recomiendo activarla y luego en otras partidas más adelante ya veremos con esta opción activa con esta opción activada la batalla terminaría automáticamente si la moral de las fuerzas se reduce por debajo del 30% o si la moral de ambos bandos ha caído por debajo del 50% así que yo yo lo veo bastante chulo esto no sé si la gente lo desactiva por el tema de que no funcione bien o lo que sea los expertos en esto nos pueden ayudar nos pueden decir algo pero vamos a probarlo así que vamos a tener en cuenta mucho la moral en la partida que vamos a jugar activamos cuando el tiempo expira cuando el tiempo expira nosotros lo hemos puesto en 20 minutos he revisado partidas de otros jugadores y parece ser que la mejor configuración de tiempo son los 20 minutos también debemos saber que si configuramos un plazo de tiempo corto para que la partida termine si jugamos contra la IA esta se va a volver más agresiva porque va a ver que le falta tiempo para hacer todo según el manual se recomiendan 15 minutos pero nosotros como ya he dicho vamos a jugar 20 y activamos los 2 minutos de advertencia lo dejamos activado y sirve para cuando un bando ha capturado todos los puntos de victoria avisar al otro bando que tiene 2 minutos para intentar recuperar alguno antes de que la partida se dé por finalizada vale ya estamos en la pantalla de selección de tropas bastante importante estamos escuchando de fondo la música que caracteriza a los fuseleros escofeses un detalle del juego bastante chulo y antes de seguir saber que jugando una sola misión de batalla como es este caso o una gran campaña lo primero que tenemos que hacer siempre es verificar el mapa general y la situación antes de seleccionar nuestras tropas en este caso nos permiten seleccionar dos pelotones de rifle y aquí hay dos seleccionados por defecto y como soporte uno vale aquí tenemos los Churchill tal cual viene por defecto lo vamos a dejar vamos a dejar para más adelante ver de que están compuestos nuestras unidades por ejemplo aquí tenemos el HQ con dos líderes un asistente vemos el estado actual de su salud moral liderazgo inteligencia fuerza experiencia y con el resto de unidades podemos ver lo mismo vale aquí tenemos un líder el de la ametralladora el asistente dos soldados vale según la composición como más nos guste el tipo de mapa como he dicho ahora al principio hay que estudiarlo bien y en su defecto entonces elegir unas tropas que nos interesen más que otras así que pasamos al mapa este sería el mapa que vamos a jugar los puntos de victoria serían estos de aquí y habría que estudiar un poco qué necesitamos nosotros vamos a empezar aquí donde está esta estrella aquí es nuestro bando y ellos empiezan por aquí así que vamos a pensar un poco qué pueden hacer ellos para capturar estos puntos de victoria y nosotros y nosotros con dos pelotones de fusileros más los Churchill como apoyo que cómo podríamos proceder vale empezaríamos con el despliegue podemos colocar una aquí de fusileros otra aquí y la parte central aquí para que avacen por estos puntos de aquí una cosa así e incluso podríamos venir por aquí también y por aquí también dividiendo nuestros pelotones fusileros junto con los Churchill que podríamos separar en estas zonas como siempre en un escenario de estos vamos a usar las órdenes de movimiento ya en el mismo despliegue para no perder tiempo y también sería conveniente usar los morteros para reducir el avance de las tropas enemigas para así asegurar que las nuestras llegan antes a los primeros puestos avanzados por ejemplo si ellos empiezan desde aquí quizás deberíamos pensar como ellos quizás por aquí no van a venir ni de coña podrían venir por aquí si acaso por aquí podemos usar nuestros morteros para que hagan fuego sobre esta zona de aquí quizás por esta carretera también la puedan usar en busca de este objetivo de aquí pues podemos usar los morteros también para que hagan fuego aquí ya en el mismo despliegue y si empiezan por aquí tienen que bajar a esta zona de aquí no sé si cogerían por aquí o vendrían por aquí podríamos también usar fuego de mortero en esta zona de aquí tendríamos uno, dos y tres no estaría nada mal no sé si ellos también pueden venir por aquí así que más o menos estos serían los planes para quien se esté preguntando cómo hago esto este es el PicPic es un editor de imágenes gratuito os dejo aquí arriba a la derecha el enlace al vídeo que hice en la serie de top 4 donde explicaba su uso para ferrars por si os interesa estamos ya en el despliegue de las fuerzas y como he comentado antes voy a desplegar las unidades y a la vez darles órdenes de movimiento y de fuego para intentar asegurar nuestro avance y tomar los primeros puestos avanzados lo antes posible mientras intentamos entorpecer el avance de las fuerzas enemigas con nuestro fuego de mortero para realizar este despliegue para mayor comodidad he usado este minimapa a través de esta grupa de aquí aparece este minimapa aumentado y haciendo clic en cada una de estas unidades el icono de las unidades esta sería de morteros esta de infantería esta de tanques he desplegado mis unidades con la idea de seguir los planes que hemos visto antes en la selección de tropas como podemos ver ahora mismo ya estarían las unidades desplegadas nos tocaría realizar las órdenes de movimiento y fuego que podemos hacer desde aquí nosotros lo vamos a hacer desde el mapa de campo de pantalla que sería este de aquí para que lo veamos mejor antes vamos a ver los tipos de movimiento que disponemos para nuestras tropas tenemos distintos tipos de movimiento por ejemplo cogemos esta sección de fuseleros y con el botón derecho vemos los tipos de movimiento que tiene tiene el de mover que sería movimiento normal es un movimiento cauteloso y según el manual es el mejor tipo de movimiento para descubrir emboscadas enemigas luego tenemos el movimiento rápido que es este de aquí que para mover nuestras unidades rápidamente a distancias cortas es bastante útil lo único que tenemos que recordar que las unidades se cansan y no nos tenemos que pasar dando este tipo de orden ya que hay que dejarlas que recuperen aliento luego tenemos este tipo de movimiento sneak que es el movimiento sigiloso y con este movimiento nuestras tropas serán más difíciles de detectar y menos vulnerables al fuego de mortero la parte negativa es que se van a mover muy lentamente es un movimiento para tomar posiciones cuando estamos cerca del enemigo vale pues vamos a empezar ya con los movimientos por ejemplo esta de aquí vamos a pulsar la tecla shift botón derecho no primero botón derecho ahora tecla shift movimiento rápido y podríamos verse aquí primer punto de ruta como estamos viendo y aquí tendríamos una localización con puntos de victoria este sería segundo punto para tomarla y quizás un tercer punto de ruta sería este vale ahora vemos como se han marcado para defender esta localización de puntos de victoria avanzados que avancen un poquito por delante y lo defiendan mejor los tanques chuchis que tenemos aquí como hemos visto en el despliegue los he colocado para que tomen por ejemplo este primero de aquí que tomen la que tome la carretera aquí y quizás lo podemos dejar aquí así o si no vamos a arriesgar un poco movimiento rápido uno y dos vale que apoyen a la infantería tomarán la carretera rápidamente vendrán hasta estos arbustos de aquí nuestra infantería que tenemos apostada aquí movimiento rápido aquí vale en previsión de ya intentar capturar estos puntos de victoria ellos van a hacer lo mismo desde aquí así que aquí también ahora veremos como hacemos fuego de mortero aquí también tenemos una de antitanques y la de morteros por ejemplo ya vamos a usar fuego sobre esta zona de aquí vale yo creo que ya todos los movimientos iniciales los hemos hecho vamos a darle a la acción a ver qué pasa vale vemos aquí nuestro Churchill que se dirige hacia esta zona de aquí nuestras unidades de infantería también ya empezó en movimiento rápido perfecto estas de aquí van a tomar esta posición de aquí el Churchill este también va a tomar esta posición de aquí este ya está avanzando estas están bajando ya aquí a este punto de aquí como hemos ordenado esto empieza a ponerse emocionante en posición podemos verlo aquí movimiento completo si le damos vemos que unidades esto está muy bien esta tiene poca cobertura ya vemos que no tiene la línea verde a veces sí porque ya están llegando bien y nuestros morteros ya deberían estar disparando aquí supongo que se están preparando para disparar vamos a ver vale ya he oído al primero ahora ahí vale se van a pensar las unidades enemigas de momento no veo ninguna sobre el mapa ningún punto rojo recordar que no las podemos ver aunque si están por aquí si nuestras unidades no las han localizado antes vemos aquí como están pegando ya nuestros morteros y nosotros que teníamos aquí deberían estar pegando también ya aquí tenemos este de aquí habría que cazarlo con nuestro tanque este tanque de aquí lo vamos a mover rápidamente aquí para que apoyen estas unidades de aquí cuidado que nos están disparando vamos a coger y que se muevan ya este edificio de aquí llevamos en interrogantes esto es que por aquí antes hemos visto una unidad y ahora mismo no tenemos visión sobre ella una unidad enemiga pero se se sospecha que deben estar por aquí esto está muy bien dejamos aquí el vídeo en este segundo capítulo hemos visto y aprendido más cosas de close combat y en el siguiente vídeo veremos los tipos de fuego y munición disponibles para nuestras unidades y cómo saber su efectividad según el objetivo enemigo y la distancia de este también veremos la importancia de la línea de visión y más cosas espero que os haya sido ameno divertido y entretenido y nos vemos en el siguiente saludos